Black Market Records Sí, soy, yo Es que se me hace difícil decidirme Porque tú me gustas, hasta las medidas gustas Pero no voy a mentirte, existe otra Que hasta un bien más borota Y no quiero que un basurro por mí El momento me deslecha, como es Pero lo que me da con bandajas, también A mí tú me echaste los tickets, de así Pero el otro no sé qué atras, ah, ah Y no te sientas mal Tú sabes que yo voy hasta atrás por ti Pero si te otra que también me hizo frappé Que no sé cómo pasó, pero ella también me partió, mami Solo quiero que tú hagas lo que sea mejor pa' ti Yo estoy metido en un lío, niño, estoy frito contigo Pero hay otra que me parte, que reúne todos los requisitos Y cuando me lo hace es un arte Tú me echas los tickets y ella también Tú me lo haces rico y ella también Pero tú pa' hablando con mi conciencia Le dije que me eché el nombre, que me eché el nombre Ay, no tú me echa como es Pero el otro me da con bandajas, también A mí tú me echaste los tickets, de así Pero el otro no sé qué atras, ah, ah Y no te sientas mal Tú sabes que yo voy hasta atrás por ti Pero si te otra que también me hizo frappé Que no sé cómo pasó, pero ella también me partió, mami Solo quiero que tú hagas lo que sea mejor pa' ti Mami, tú tienes la capacidad De hacer lo que quieras conmigo Pero hablándote con la verdad Hay otra que me tiene frito Que no quiero cambiarte por nada Pero si lo quiso es de ti, no Por favor, ya no aguanto más Ya no sé lo que hacer conmigo, eh Ustedes no viven lo que canta Todos son unos reparteritos ficticios Reparteritos ficticios Con este tema lo tendremos a perder el precipicio Y ya, 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 ya Viste que está ahí más doble Que regresa a hacer la inteligencia Que te iré a todas las velocitas Pero al final del camino te cogerá la existencia Pero no me tuve de lecha Como es Pero el otro me hago matar, ah, también A mí tú me echas todos los tickets Ya sé Pero el otro no sé qué es atrás, ah, 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 ah Ay, mami, tú seré humilde Precisión, eterno, son Janey, son Mole, mole, Janey, son Oye, mi power record Pa' te dar un poquitico de respeto Les sigo, oye Indiferente o dicha boca Ay, te he perdido, eh Este matador Ah, 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 ah La marca bichata de Weepit Myしくis